Saludos para el grupo Saludos para el grupo Muy buenas noches gente Gracias por haber esperado un momento Sabemos que lo hicimos con nosotros Esto es para el grupo Chido, muchas gracias Y Hay que desestumirnos gente por favor Vamos a hablar porque Cada vez vemos que Las personas se nos están llegando Se están quedando paradas, se están quedando sentadas Por favor, vamos a desestumir A ver si puede estar Adelante Hay una cosa Hay una cosa que la conoces Esto se llama Patricio ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vuuh! ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Vuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!